Juana de Arco, también conocida como Juana de Orleans o Juana la Virgen Guerrera, fue una heroína francesa del siglo XV. Nació en Domremay, Francia, en 1412 y desde temprana edad tuvo visiones y audiciones divinas que le instaban a liberar a Francia de la ocupación inglesa. A los 17 años, se presentó ante el rey Carlos VII de Francia y le ofreció su ayuda para liberar al país de los ingleses. El rey aceptó y Juana lideró a las tropas francesas en varias batallas, siendo decisiva en la victoria en la batalla de Orleans en 1429. Sin embargo, fue capturada por los burgundios y entregada a los ingleses, quienes la juzgaron como hereje y la condenaron a ser quemada en la hoguera en 1431. A pesar de su muerte a temprana edad, Juana de Arco se convirtió en una figura legendaria y sigue siendo conocida como un símbolo de la lucha por la libertad y la justicia en Francia.